Hola comunidad de traders, les doy la bienvenida a este nuevo video en el que estaremos analizando algunos puntos claves de la gestión emocional. No olvides que el primer paso para el cambio es el autoconocimiento emocional, es la conciencia emocional, conocerte a ti mismo, comprender cuáles son tus reacciones en tu operativa, cuáles son esos detonantes que influyen en tus decisiones de inversión. Entonces te recomiendo que tengas un bolígrafo y una libreta en mano porque te estaré haciendo algunas preguntas para que empieces a tener esa autoconciencia emocional. Entonces aquí hay algunos puntos claves que te quiero enseñar, ya sabes, bolígrafo, libreta, que estoy segura que esto te va a ayudar a comprenderte más a ti mismo, a ti misma. Lo primero es el autoconocimiento emocional. Vas a reflexionar sobre cuáles son tus reacciones cuando tienes ganancias y cuando tienes pérdidas y cómo están influyendo esas emociones en tus decisiones de trading. La mayoría de traders cuando perciben ganancias se van al lado de la codicia o de la euforia, están eufóricos y cuando perciben pérdidas se van del lado del miedo. Entonces te doy una pista para que te des cuenta cómo, cómo, de qué lado estás tú o si puedes regularlo. No olvides esta frase, que las pérdidas no me afecten y las ganancias no me emocionen. Es decir, vamos a guardar la neutralidad como lo decía en el vídeo anterior, que si no lo has visto te lo recomiendo, donde hablo del miedo y la euforia. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Reaccionas de manera impulsiva o tomas decisiones racionales, incluso bajo presión? Estas son preguntas que te hago y que de verdad en tu libreta contéstalas con total honestidad, porque al final te vas a dar cuenta en qué punto estás a nivel emocional en el trading. Lo segundo es identificación de patrones emocionales. ¿Puedes reconocer cuáles son tus patrones emocionales más recurrentes en tu comportamiento durante tu operativa en el trading? ¿Los sabes reconocer? ¿Sabes reconocer cuáles son esos patrones emocionales repetitivos? ¿Qué es lo que siempre repites, no solo emocional, también a nivel técnico, a nivel de gestión de riesgo? ¿Qué es lo que repites una y otra vez que muchas veces sientes que ni siquiera puedes controlar? ¿Qué es lo que estás repitiendo? Aquí no se te olvide la autoconciencia y contéstalas con total honestidad. Reflexiona cómo esos patrones pueden influir en tus resultados. Reflexiona cómo esos patrones, por ejemplo, no es que no estoy cumpliendo con mi plan de trading, específicamente en qué no cumples con tu plan de trading, porque siempre me dicen eso y yo siempre les contesto. Sé más específico. ¿Qué es lo que tú no cumples? ¿Qué regla te estás saltando? ¿Y qué emoción te detona en ese momento cuando tú te saltas esa regla? Esto es básico, que aprendas a conocerte, que sepas cuáles son esos patrones emocionales. Ojo, ¿por qué? Porque cuando tú te saltas tu plan de trading, por ejemplo, me salté mi gestión de riesgo, no, es que quiero invertir más, porque entré en euforia. ¿Te das cuenta? Eso es un patrón emocional, es la euforia. Entonces, ¿qué lo detona? ¿Qué lo detona? No, cuando tengo una buena racha. Ah, o cuando percibo pérdidas, cuando estoy percibiendo pérdidas, uy, me da muchísimo miedo entrar, empiezo a tener pensamientos saboteadores, que me dice que voy a perder. Y esos pensamientos saboteadores son los que hacen que termine haciendo mal mi operativa, pero a su vez me hacen sentir mal, me frustro, me da miedo, me da ansiedad. Entonces, ahí es donde tú encuentras todos esos patrones emocionales. Estrategia de control es el tercero. Primero, ¿qué estrategias o técnicas utilizas para mantener la calma en situaciones de alta presión en el mercado? ¿Cuáles son las estrategias, las técnicas que tú utilizas? La mayoría de traders novatos, te garantizo que no las tienen. No tienen estrategias a nivel emocional. Se descontrolan, se dejan llevar por la emoción del momento y ya está. Y ya cuando están tranquilos, cuando se han ido del mercado, es cuando se dan cuenta de todos los errores que han cometido. Entonces, algo que yo siempre recomiendo para un momento así, ejercicios de respiración, la meditación, te puede ayudar muchísimo. Entonces, por eso hay que prestarle atención a esto. La siguiente es la tolerancia al riesgo y pérdida. Ya sé que esto se habla muchísimo. Debes de tolerar las pérdidas, el riesgo y todos creemos saberlo cuando en realidad no es así. Porque cuando, claro, se perciben pérdidas en el mercado es donde la gente o los traders más bien sienten el malestar emocional, no están cómodos, no se sienten bien a nivel emocional. Entonces, la pregunta es, ¿tienes claridad sobre la tolerancia al riesgo y a las pérdidas? ¿Tienes esa claridad mental? ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes si tienes claro la tolerancia al riesgo y a la pérdida? Pues porque cuando percibes pérdidas, estás tranquilo. No te da ese malestar emocional, no estás todo el día dándole vueltas a la cabeza porque perdiste dinero. O cuando percibes ganancias, no estás todo el día eufórico, celebrando, como loca, como loco. Entonces, recuerda que estas variables afectan tu bienestar emocional durante tus operaciones. Hay que tener bastante cuidado con eso. Y por último, quisiera preguntarte, ¿cómo encuentras el equilibrio entre la pasión por el trading y el control emocional necesario para tomar decisiones objetivas? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo encuentras tú ese equilibrio? En ese equilibrio es cuando entramos en la zona, que por cierto, te recomiendo muchísimo leer este libro. Se dice que esta, esta es la Biblia, aquí está, esta es la Biblia del trader. Te recomiendo mucho este libro. También te recomiendo psicología financiera. Este libro también te lo recomiendo para que lo leas. Y por último, tres libros hoy te voy a recomendar. Hábitos atómicos. Son tres libros que creo que te van a ayudar muchísimo, o creo, no, estoy segurísima que te van a ayudar muchísimo para que avances más en tu gestión emocional, para que te conozcas más. Y la intención es que tú como trader aprendas a conocerte, aprendas a gestionar tus emociones. No olvides que te conozcas más. Que quieras o no, en las inversiones siempre van a estar influyendo nuestras emociones. Y por eso, el autoconocimiento emocional es tan importante en la operativa y en la vida, por supuesto que sí. Entonces, espero que estas preguntas te hagan reflexionar un poco de cómo te sientes tú a nivel emocional. Cómo estás, cómo enfrentas tú el mercado a nivel emocional, cuáles son tus patrones de conducta, qué es lo que debes de mejorar. ¿Realmente estás tolerando el riesgo? ¿Realmente tú toleras la incertidumbre que trae el mundo del trading? ¿Lo toleras? Porque hay algo de hecho que dice en el libro de Trading en la zona, ¿no? Que el primer paso que debe de dar un trader para lograr consistencia y rentabilidad es la tolerancia al riesgo. Lo habla muchísimo, muchísimo este libro y merece la pena totalmente leerlo. De hecho, yo con mi club de mentes expertas lo estamos profundizando muchísimo, profundizando mucho con este libro. Porque creo que mucha gente lo lee, muchos traders lo leen, pero no logran como esa comprensión real de lo que quiere decir cada una de las palabras de este libro. Cada una de estas frases que son tan impactantes. De hecho, cuando lo hablo con mis alumnos, dicen, wow, pero yo ya lo había leído, pero realmente no lo había entendido. Y de verdad que es fascinante ese libro, lo recomiendo muchísimo. Y pues nada, trader, espero que esto te haga reflexionar, también que te leas estos libros, que te eduques, educa tu mente, edúcate a nivel emocional, a nivel mental. Te vas a dar cuenta que tu operativa va a tomar un giro tremendo cuando tú realmente te haces cargo de tus propias emociones en tu operativa. Te doy muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.